Vos querés ser una persona que influye bien, que persuade, tiene que entender esto. Entendiendo esto, cualquier acuerdo, podés llevarlo a cabo. Y acordémonos que un acuerdo en el que tú ganas es un acuerdo en que vos estás logrando el acuerdo o aprendiste del acuerdo. De hecho, son los dos resultados que estamos buscando. Tenemos que pensar bien en esto, tenemos que dejar de pensar que el ganar un acuerdo es únicamente cuando yo cierro el acuerdo. Nunca cierres un acuerdo que no lo vas a llevar a cabo o que la contraparte no lo va a llevar a cabo porque se empeora todo, es mucho más costoso. Por eso tenemos que aprender que los buenos acuerdos son cuando nosotros llegamos a ese acuerdo o cuando nosotros aprendimos, ¿por qué no me conviene hacer el acuerdo? Pero cuando no aprendimos, ahí sí sería un fracaso. Por favor, tengan presente esto. En mi libro, Nunca temas negociar, lo hablo, lo explico, porque da una diferencia, da una muy buena diferencia. Es un arma, es un arma que uno tiene, es un arma que uno tiene para llevar adelante las cosas, para hacer las cosas más rápido. Tenemos que hacerlo y fundamentalmente tenemos que proteger que otros no manipulen, no nos manipulen, no nos controlen, porque muchas veces el problema tengo que definirlo, tengo que trabajarlo bien y tengo que tener cuidado. Porque hay gente que manipula el problema, entonces uno dice, bueno, ¿pero qué estoy negociando? Y ahí es donde yo tengo que darme cuenta. Y cómo lo manipulan a través de estas estrategias de urgencia, de reciprocidad, a través de autoridad que no hay, ¿no? De prueba social, y eso son. Hay algo que quiero insistir. Fíjense, ¿no? Hablábamos hoy de problema, por eso quería poner esto. Albert Einstein. Albert Einstein dice, yo tengo que resolver un problema, y esto tomémoslo muy en serio. Yo me pasaría 55 minutos definiendo el problema. Y lo último, lo resuelvo. Hoy hablamos del poder que tiene esta hoja. Esta hoja la pueden bajar, la pueden sacar acá, está abajo en todos los videos, está esta hoja. Porque esta hoja realmente es para ayudar a todos, a los hermanos latinos, a toda la comunidad. Donde es una hoja que te va a dar muchísimo poder en la negociación. Y uno de los problemas es identificar el problema. La pregunta número 7. La pregunta número 7 es, ¿cómo identificamos el problema? Tenemos que identificarlo, tenemos que ser bien conscientes, identificarlo y trabajarlo. Y una vez que uno identifique el problema, yo quiero que seamos bien inteligentes en utilizar armas de persuasión, tácticas de persuasión, para defender el problema, para encaminar el problema y para trabajar sobre el problema. Va a haber momentos. Y no voy a dar ejemplos, pero cada uno de ustedes son ejecutivos que han estado en negociaciones, saben que muchas veces el problema es uno y me lo desvían y me lo llevan. ¿Y cómo hago yo? ¿Qué le digo? Che, no, vos sos bla, 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 sos un estúpido. No, yo tengo que utilizar tácticas de influencia para reacomodar el problema. Reacomódenlo siempre, siempre. Justamente pensando en qué? Pensando en los distintos pasos que yo tengo como negociador. ¿Y a dónde utilizo la influencia? ¿En qué paso utilizo la persuasión? ¿En qué paso utilizo la reciprocidad, la escasez? Estos elementos que estábamos hablando. Bien, voy a utilizar muchos de estos elementos al principio para comprender. Voy a utilizar empatía. No, no me voy a confundir empatía con simpatía. ¿Pero qué pasa si yo utilizo elementos de Cialdini de simpatía al principio de mi negociación? ¿Qué pasa si yo en vez de venir acá y decir, no, bueno, vas a negociar, vas a hacer esto, vas a hacer lo que yo quiero, pero yo al contrario, yo te utilizo elementos de simpatía. ¿Cómo te vas a sentir acá? Mucho mejor. Vas a comprender. Y lo primero para que el otro me comprenda, lo mejor es comprender primero. A través de la empatía sabemos que eso. Entonces, acá vamos a utilizar muchísimos elementos de Cialdini. Una vez que estamos, que pasamos, también voy a empezar a utilizar cuando hago la propuesta. ¿Por qué no acepto algo de ellos? Y a cambio de eso, utilizo reciprocidad y te doy mi propuesta. Lo utilizo, la enmarco, la trabajo. Cuando te pido, cuando te pido, tengo autoridad para pedirte. ¿O no? ¿Cómo no usar autoridad? Estoy hablando justamente de los distintos puntos. Yo quiero que ustedes vean cómo los van a utilizar en la práctica a todo esto. Cuando uno maneja todos estos momentos, es como... ¿Quién no conoce Amazon? ¿No? Amazon. Amazon es inmediatamente, uno compra, uno inmediatamente, uno compra, aprieta algo y enseguida te dicen cuántos hay. Y siempre es bajo el número. Y te lo ponen en rojo. ¿O no? Te lo ponen en rojo. Puedes decir, si no lo compro ahora no lo voy a poder tener. Y te dicen, si no lo montás ahora no lo tenés para Navidad. Encárgalo ya mismo, ya mismo, que se está acabando. Es todo eso. El 33% de la economía acá, en Estados Unidos, es manejada a través de elementos de persuasión. Entonces, es momento de que veamos y que lo entendamos y que utilizamos estas tácticas para mejorar nuestra efectividad. Tenemos que usarlas. Tenemos que verlos. Tengo que ser consciente de lo que no se dice. Porque muchas veces eso es lo que está pasando. ¿O no? ¿Cuántas veces ustedes están en una negociación y estamos más conscientes de lo que no se dice? De lo que se dice. Búsquenlo en la página 34, capítulo 2 de mi libro. No se olviden de esto porque muchas veces fallamos en creer que todo lo que se dice es lo único que juega en la negociación. Y nos damos cuenta que la persuasión, estos seis elementos, tienen tácticas, tienen fundamentos, tienen algo que están generando. Si yo voy y le digo a Miguel, Miguel, no, muchas gracias, Miguel, esto, y me muestro muy simpático con Miguel. ¿Qué va a hacer Miguel a cambio? Va a mostrarse simpático. Entonces, pensemos bien en cada una de estas cosas y tengamos mucho cuidado en lo que no se dice y lo que estamos llevando. Bueno, déjenme que me presente para los que están por primera vez. Mi nombre es Pablo Linzwein. Soy fundador del Instituto de Negociación acá en Pittsburgh. Escribí el libro Nunca temas negociar. Acá pueden ver clientes. Estamos en más de 30 países, distintas partes. Y fundamentalmente el trabajo nuestro es ser coach de ejecutivos. Ayudamos a ejecutivos, también tenemos cursos, pero ayudamos a ejecutivos con distintas empresas. Pero bueno, eso es para que sepan que están en el lugar correcto. Para que sepan que están escuchando y que van a ver cosas que estamos usando continuamente. Entonces, empecemos con estas seis armas de la influencia. El arma número uno, la reciprocidad. Muchas veces nos damos cuenta que alguien nos da un regalo. ¿Por qué? Porque está por pedirnos algo. Porque nos va a pedir algo. Si todos los vecinos se juntan, uno de los vecinos agarra y me invita. Cuando yo hago una reunión, ¿lo voy a invitar? ¿Y sí? Entonces, hay esa reciprocidad. Hay eso. Que yo quiero que ustedes lo sepan. Una cuestión de no dejarse ser manipulados. De entender lo que pasa. Y muchas veces tenemos que jugar una carta antes que eso. Es como... ¿Vieron cuando alguien... Cuando se dice, no hay free lunch, se le dice acá. No hay un almuerzo gratis. No hay ningún almuerzo gratis. ¿Y por qué? Porque muchas veces lo que es gratis es algo que cuesta. Uno de los ejemplos que pone interesantismo. Había una iglesia religiosa acá en Estados Unidos. Que en los aeropuertos, cuando vos llegabas, había una... La parte de atrás, ¿no? Supóngase que acá tengo todas rosas. Todas rosas, todas rosas. Y llegaba y te regalaban una rosa. Una rosa, una rosa. Te regalaban una rosa. Pero ahí atrás tenía todas las otras rosas. Y todos los ramos de rosas. A la venta. Y es para... Es una donación para... Y ponían fotos para ayudar a chicos, para ayudar a familias, para ayudar. Entonces, vos agarrabas y te daban una rosa. Te regalaban una rosa. Y entonces, claro, agarrabas la rosa. Y después pasabas por el stand. Y ves todo eso y decís, bueno. Por 10 dólares. Bueno, toma. Dame eso. Vale 40. Dame, dame, dame. Porque, claro, haces algo bien. Te acaban de hacer sentir bien. Hacés algo bueno. Sabés que la plata va para donación. Para la gente que necesita. Bueno. Eso mismo. Las utilidades eran astronómicas. Estamos hablando de millones de dólares. Y eso es un elemento de reciprocidad al que estamos hablando. Buscaban, explotaban ese elemento. Que me interesa que lo sepamos y que lo veamos. Justamente para que no nos pase a nosotros. Es dar algo gratis. Ofrecer un descuento. Fíjense en la página 158. Anoten. Léanlo. Yo lo puse en mi libro porque es fuerte esto. Es fuerte este de no darnos cuenta. Y por ahí, si otra persona me agarra desprevenido. Si te sirve, bárbaro. Pero que no te agarren desprevenido. Poder entender que si estás en el tema de que yo quiero comprender cuál es la necesidad del otro. No quiero ser parte de una manipulación del otro. Tampoco quiero manipular al otro y quiero dar distintos elementos de que yo me doy cuenta. Ustedes saben algo que nunca, no conviene dar algo sin pedir algo a cambio en la negociación. Es muy bueno dar sin pedir. Pero en la negociación, durante ese proceso, cuando estamos en la mesa, tenemos que tener cuidado. Porque la química, las emociones, lo que sucede ahí, puede haber un malentendido. Y pueden que ellos piensen, bueno, sí, yo te pido 10. Y van a decir, sí, bueno, yo te los doy los 10. Oh, ¿por qué no pedí 15? ¿No? Y da esa sensación al otro. Entonces, tenemos que ver. Tenemos que ver. Cuando estoy comprendiendo, tengo que trabajar en eso. Tengo que trabajar en que estos seis elementos, dónde están, quién los está usando y cómo los estamos usando. En la planeación también. Y en el cierre, en el cierre, en el cierre vamos a necesitar la mayoría de estos. Y hay veces que muchas veces, ¿cómo, cómo, cómo fuerza a la gente? ¿Ustedes vieron esa vieja táctica de venta? Que la persona diga que sí, muchas veces, para que esté acostumbrada a decir que sí. Y entonces, ahí voy a tener mayor posibilidad. Bueno, es una táctica manipulativa, pero estoy buscando esa reciprocidad y estoy buscando esa consistencia. Que la vamos a ver, quiero hablarla. Pero yo quiero que ustedes vean cómo estamos utilizando, cómo vamos a utilizar todos esos elementos. Son herramientas que van a adquirir. No nos olvidemos de cómo usarla. Pasemos al arma 2. La consistencia. Esto fue un tema, a mí me llamó muchísimo la atención, cuando salió y cómo lo trabajan. ¿No? Porque, porque, piensen ustedes. Muchas veces hay gente que te hace, que te hace preguntas, y lo único que estás haciendo es armando una opinión. Y, a lo mejor, es tu opinión en otro contexto, pero te arman la opinión para que cuando te digan, eh, pasa esto, esto, vos decís, oh, pasó tal cosa, quiero ser consistente, sí. Uno de los estudios que hizo Cialdini, llevan una señal enorme en contra de tomar y manejar. Le caían a la familia y le decían, che, ¿podemos poner esto en la puerta de tu casa? Y le miran, no, 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 por favor, ¿cómo vas a poner una señal enorme en la puerta de tu casa? Y otro grupo, como el mismo lugar, la misma calidad de gente, un tipo de gente, le llevan y le decían, che, mirá, acá tenemos una pequeña petición, no te pedimos dinero, no te pedimos nada, no te pedimos que, si vos estás de acuerdo, que la gente no debería tomar y manejar, te molestaría firmar para que nosotros hagamos saber, porque muere una cantidad de gente inocente. Bueno, bárbaro, ¿dónde tengo que firmar? ¿Qué sé yo? Bárbaro, firmo. Bueno, a toda esa gente que firmó, volvieron a pedirle si podía poner una señal. Y más del 40% dijo que sí. ¿Por qué? Por la consistencia. Entonces, el tema de la consistencia es algo muy, muy fuerte. No solo saber utilizarlo para el bien, pero también saber entender cuando alguien me está haciendo ese juego y decir, vos sabes que, no, estoy de acuerdo en esto, pero no, yo tendría que, hay muchas cosas. Fíjense, acá en Estados Unidos, si sos de un partido político, si tenés amigos tuyos que ponen unas señales en el jardín, te las ponen, te las ponen. Entonces, como vos sos amigo del amigo, y el amigo tiene esa, te viene y vos sos de este partido y te las ponen. Y te dicen que ellos te piden permiso, todo, pero hay esa consistencia de que yo soy republicano, yo soy demócrata, entonces tengo que hacerlo. Porque está la consistencia. ¿Cómo puede ser? Porque, ¿qué te hacen los partidos políticos? No te dicen si vos soportás, si vos aportás para que este candidato gane, no te dicen, vamos a lograr esto. Lo que te dicen es, si vos apoyás para que este candidato gane, nos vamos a salvar de todo esto malo que los otros van a traer. Acuérdense, eso es otra cosa. Ellos siempre hablan de lo malo que el otro tiene, no de lo que ellos aportan. Y te usan esto, te usan la consistencia. La consistencia de que vos has dicho, has nombrado que sos republicano, demócrata, y en base a eso te empujan esto. Entonces pensemos bien, pensemos cuál es la necesidad que yo tengo, y cómo yo reacciono, porque están utilizando que los miedos, están utilizando, o me están buscando, a dónde me toca a mí, en base a eso, movilizarme, hacerme que me mueva. Entonces tengo que ver, tengo que ser inteligente en eso. Tengo que ser muy inteligente en cuál es mi necesidad, y tenerla clara, para que la consistencia sea algo que me ayuda a mí. En el libro, página 74, van a ver de la necesidad, y la necesidad es fundamentalmente lo que estamos hablando, cuando yo estoy conociendo a alguien, cuando estoy empezando una negociación, yo quiero ir con empatía, a descubrir la necesidad de ambos, y ver que haya una consistencia en esa necesidad, porque eso me da, me da qué, me da más energía, me ayuda, y nos pone, nos pone en una sincronización. Cuando yo no sincronizo con alguien, por esa consistencia, es como que es mucho más difícil llegar a un acuerdo, porque va a estar mucho más, oh, a ver si Pablo realmente va a hacer lo que él dice, o lo que pasa. De ahí vamos al arma 3, la prueba social. ¿Cuántos de ustedes saben y ve cuántas veces estamos en Facebook, TikTok, y vemos que hay un montón de gente que lo cliquea, nosotros también cliqueamos. ¿Por qué? Y porque esa es la prueba social, vemos esto, si toda la gente hace tal cosa, nosotros creemos, bueno, que eso está bien, y eso influye, vemos que Amazon, todas estas cosas, ponen la opinión, ponen esto, ¿vieron lo que están haciendo antes? Los videos en YouTube, vos podías poner para arriba o para abajo, ¿se acuerdan? Ahora no, no permiten esa negatividad, ¿no? ¿Por qué? Porque apoya la prueba social, apoya que otros sigan, ¿no? ¿Qué pasa si es para abajo? ¿Qué voy a hacer? No lo voy a ver el video, no voy a darte mi opinión, y no les ayuda, ¿o no? Entonces, a todos ayuda, que esté la prueba social, y se busca eso, y tenemos que aprender, que la prueba social, influye en muchas partes, y miran, todos nosotros, como que miramos las acciones, y el comportamiento, de los demás, ¿qué buscamos? Buscamos pistas, buscamos cómo debemos actuar, entre algo que, el entorno está actuando, esa es la prueba social, y es importante, saber utilizarla, si yo estoy, haciendo un cierre, haciendo una presentación, y te comento, ¿no? que, socialmente, o la prueba social, no tenemos tal y tal, como clientes, es una prueba social, la gente dice, ah, ok, ah, bien, y fundamentalmente, si yo estoy hablando, no, estoy hablando con Rodrigo, y, y Rodrigo es muy amigo de Miguel, le digo, no, pará, este, eh, Rodrigo, vos podés hablarlo a Miguel, a lo mejor, aunque no lo hable, hay, en ese momento, hay, ese, ese toque, que tenemos que tenerlo, bien presente, y en el marketing, en todo, en la influencia, tenemos que utilizarlo, tenemos que ver, cómo yo puedo, encajar, la parte mía, en eso, yo estoy muy metido, en toda la parte corporativa, les digo, es, es increíble, la parte corporativa, cada vez más, y tenemos que aprenderlo, para la parte corporativa, para los emprendedores, para la gente que tiene negocios, tiene que aprender, porque, tu competidor lo va a usar a tus clientes, y vos te vas a quedar afuera, porque él lo sabe usar, y vos no, y es una lástima, si tenés un buen producto, un buen servicio, una buena reputación, pero claro, pero sos menos en que, sos menos en cómo manejas todo esto, entonces, la parte corporativa, es impresionante, como la inteligencia emocional, esto está creciendo, y, y, y está siendo utilizado más, y más, y mucho mejor, que estaba antes, sigamos con la simpatía, mucha gente, cuando hablamos de empatía, confunden con simpatía, ¿no? y acá veamos estas dos, porque cuando yo digo, empatía no es simpatía, hay una connotación negativa ahí, y yo, bueno, no, yo, pero no, pero cuidado, empatía es ponerme en tus zapatos, entender, y en base a eso, hago preguntas inteligentes, en base a eso, hago comentarios inteligentes, que te ayuden a comprender, ¿para qué? para ser comprendido, estamos comprendiendo, pero, por otro lado, la simpatía, genera, genera que queramos charlar, genera, achica las diferencias, genera, me ayuda a mí, a que, a que, bueno, no, sí, a ver, déjame que, la persona está abierta a escuchar, ¿por qué? pero, era simpatía, y eso tenemos que hacer, hay una similitud, si alguien, tiene una sonrisa, vos decís, no, no, él me dejó hablar, no, no te dejó hablar, te hizo una sonrisa, bueno, ¿qué interpreto ahí? y la capacidad de persuasión, es muy importante que veamos esto, véanlo en la página 116 de mi libro, les va a ayudar muchísimo, vamos a ver el tema de la autoridad, en todas las negociaciones tenemos que tener autoridad, tenemos que buscar, en el libro, en la parte de la propuesta, yo les muestro cómo, cuando yo hago una propuesta, tengo que buscar tener autoridad, cuando yo la muestro a la propuesta, ¿qué pasa cuando yo tengo una propuesta sin autoridad? si hay elementos, hay los comentarios, véanlo en el libro, si hay cosas ahí que no, no ayudan, si yo tengo una propuesta sin autoridad, ¿qué es lo que es? ¿no es cierto? es como, es nada, es como, como comer un asado sin sal, y la autoridad es como un médico, cuando vas a un médico, y el médico, te atiende con el delantal, uno se da cuenta, y uno enseguida reacciona a la autoridad, si tienes una persona que está vestida de policía, y se acerca a tu auto, ¿qué es lo que haces? enseguida, te detenes, estás atento, fíjense, cuando van a negociar, la ropa, el olor, hay distintos elementos que van a hacer que tengas, y que te ayude a la autoridad, el tema de la escasez, la escasez, lo hemos visto, lo he ido comentando a lo largo, la importancia que tiene, en una charla, decirle, mira, supongo que estamos haciendo un acuerdo, si mira, yo, tengo, 48 horas para que decidas, porque si no, yo tengo que trabajar, tenemos una reunión, ya pendiente con tu competencia, ¿por qué? porque tengo, un solo representante, hay una escasez de oportunidad, hay un montón de veces, que hay escasez, estoy buscando, para ir en una, en un hotel, y enseguida te dicen, tantas personas están viéndolo, nos queda un cuarto, cinco personas están viéndolo ahora, nos quedan dos cuartos, que están buscando, están jugando, con el tema de la escasez, ustedes también pueden jugar con la escasez, en un texto, pueden jugar con la escasez, en un email, pueden jugar con la escasez, en las reuniones, ¿no? y tenemos que ver, tenemos que ver, tenemos que estudiarlo, y fundamentalmente, la empática estudia persuasiva, lo que tratamos de hacer, es que todo esto, esté en un contexto, y nos demos cuenta, de que yo quiero estar, divorciado, del resultado, pero quiero estar, casado con el proceso, ¿y por qué le digo esto? porque, uno de los grandes errores, de todo negociador, de toda persona, que está negociando, es que se focalice, demasiado en los resultados, y no se da cuenta, de todo lo que está pasando, alrededor, pero si yo me focalizo, en el proceso, y tengo un proceso firme, ¿no? donde tengo los distintos pasos, donde tengo las distintas etapas, yo estoy tratando de comprender, después voy a planear, qué podemos hacer en conjunto, cuál es la sinergia, cómo hacemos, y después vamos a cerrar, vamos a ver, a qué acuerdo llegamos, entonces eso me permite a mí, estar tranquilo, y no estar tan obsesionado, con el resultado, porque el resultado, me da ansiedad, me da miedos, me da esto, y no me permite, el resultado, ¿qué es lo que es? la escasez, me muestra, no, que te voy a sacar esto, porque yo estoy resuelto, el resultado, para, 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 Amazon me dice, que hay tres, pero mi proceso, es entender, es comprender, es ver qué necesidad tengo, qué problema estoy solucionando, entonces, perdóname Amazon, pero no voy a actuar ya, entonces, tengo, tengo que ver, estoy siendo parte, del proceso, del otro, o estoy yo, siguiendo mi proceso, una negociación, ¿no? yo tengo como, como una, cuando alguien me dice, hoy o nunca, lo primero le digo yo, bueno, te ahorro, los próximos 45 minutos, nunca, ya está, ya está, si, si la idea no era juntarnos, a discutirlo, ya está, te ahorro, los próximos, ¿querés que pongas un café? ya está, nunca, cuando alguien me pone presión, por una cuestión de principio, le digo, una cuestión de principio, yo, yo vine a, a charlar, entendernos, dice, pero si, si está eso, no, que tranquilo, anda, anda, es muy bueno, mi competidor, es muy bueno, ellos te van a ayudar muchísimo, este, en cualquier otra, si no funciona lo de ellos, este, retomemos, de primera, de primera, cuando hay es, de primera, una cuestión, porque, yo no, a mí no me vas a empujar a mí, a los resultados, no me vas a empujar, a eso, empujame en otras cosas, empujame en la sinergia, empujame en cuanto más podemos dar, empujame en esto, pero no me empuje, porque, yo soy consciente, de que el proceso, es lo que da resultado, no el resultado, el resultado de ansiedad, y si vos me querés, por ansiedad, hacerse errar, cuántas veces, ustedes se han arrepentido, por decir que sí, no, entonces, eso tenemos que tener, bien presente, no se olviden, página 152, la parte, de resultado, muy importante, este capítulo, muy importante, espectacular, este capítulo, valor relativo, el resultado está acá, busquen, búsquenlo, es muy importante, si yo quiero, hacer cosas distintas, si quiero que mis resultados cambien, empezar a conectar, empezar a hablar con gente, y empezar a trabajar en cosas, y el aprendizaje en esto, el aprendizaje de líder, es algo que no podemos ignorar.